Te acordás hermana que tiempos aquellos la vida nos daba la misma lección En la primavera del 45 tenías 15 años lo mismo que yo Te acordás hermana de aquellos cadetes del primer bolero y el té en el galeón Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor Te acordás de la plaza de mayo cuando el que te dije salía al balcón Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumno Te acordás hermana que tiempos de seca cuando un pobre peso daba el estirón Y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy Te acordás hermana que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció Era de Hiroshima donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó Ya no compartimos el mismo tranvía solo nos reúne la buena de Dios Te acordás hermana que tiempos de aquellos tenías 15 años lo mismo que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!